Dicen por mi acento que no soy de por aquí El saber es bueno y más si es a favor de ti Solo canto por lo que he pasado Para llegar a donde he llegado Vamos a hablar un poco del pasado Y cuando tempa ni nadie estaba Y ahora les preocupa que comando Que cuando vamos a echar un taco Yo estaba en lo mío y otros no creían en mi Dejate de cosas, no vas a sobresalir Pero yo le voy para adelante Que ha ido las cosas, no hay que quejarse Ven carro del año y ya quiere andar aquí Mentando a los pasos, no tiene ni que decir Que sí que está haciendo ese muchacho Por aquí viaja mucho y gasta tanto Dejense de andarse preocupando Vas por buen camino y más quieren saber de ti Pa' qué presumirse allá y en arriba de mí Y otros a mi espalda están hablando Creo que ese es su lugar indicado